Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo en el título Primer hacker que me encuentro en una partida, vale? Como estáis viendo, vamos a empezar la partida, me voy a poner en mi cámara Y vais a ver el pedazo de hacker que me toca Así que, vamos allá, vale? Vamos a darle Vamos a ver si puedo cambiar de jugador, es que no me deja cambiar de jugador, no lo entiendo por qué Está buggeadísima esta repetición Ahora, ahora se cambia directamente a este hombre y ya no me deja cambiar más What the fuck? Vale, chavales, ya lo he arreglado, está automático, vale? El que haga las bajas, pues, ese se ve, vale? Aquí doy una primera mocha, vale? Ahí se hace otro de mi equipo otra mocha, vale? Aquí a este tío también me lo hago, perfecto, vale? Estoy viendo que uno ha salido tarde de su respawn Este tío creo que mata a uno ahí No, me lo cargo yo ahora, perfecto Y veis que queda solamente uno El tío todavía está en patio Y vosotros diréis, que cojones está haciendo ese tío, no? Que no se mueve, ahora se mueve otra vez Y se vuelve a parar, no? Y vosotros, que hace, que está haciendo? Ya estoy viendo a través de los rayos X Como está rodando, yo lo estoy buscando Y mirad tío como está Ahí está, ahí está Sí señor, y me mata Y ya nos damos cuenta Que era un hacker Y ya pues Damos por perdida Toda, toda la partida, no? Mira, 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 cómo va? Ay, madre mía, qué parón, no? Qué mareo, chavales Mira, 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 mira Qué puto mareo, tío Él lo ve todo el resto, vale? Lo que os quiero decir un poco Que os quería enseñar esto Porque hay mucha gente que se piensa que El tío que está dando vuelta Él lo ve así en su cámara Y no, él no lo ve así, vale? Él lo ve todo el resto Él va jugando normal Pero A nosotros se nos pone como si estuviese dando vuelta, vale? Pero el tío va normal Va muy normal Y aquí pues ya estábamos parados Porque ya sabíamos que habíamos perdido, no? Ya sabíamos que habíamos perdido Así que ya Daba igual lo que hiciéramos Que ya estamos En que habíamos perdido de todas formas Como estáis viendo El tío este sigue dando mucha Y ya está Lo que os quiero decir Que esto se denuncia Denunciándolo en todas las rondas, vale? Vamos a cambiar de cámara No puedo cambiar de cámara, en serio Quiero pausarlo, madre mía Qué mareo, no? Vamos a ponerlo mucho más para adelante A ver si se puede A ver si carga Sí, sí, carga, vale Mira, chavales Ahora mismo como iba el tío A ver, tengo que quitar la consola Para que veáis Lleva 23.01, vale? Así que, bueno Es lo que tiene, no? Que Los de sus compañeros También estaban quietos Algunos de ellos Se iban El Steve Ese era amigo suyo Porque era español Y sabía que llevaba hack Y todo eso Y se estaba riendo de nosotros, vale? Estaba escribiendo en el chat Que se estaba riendo de nosotros Y era un puto hack Que lo estaban subiendo, no? Entonces nosotros lo que hicimos Era reportarlos a todos En toda la ronda Lo íbamos reportando Y eso Y ya está Era lo que estábamos haciendo La cosa es que Bueno Una partida aquí Muy entretenida, no? Como veis No lleva nada Es muy bueno Nada más Es bueno el tío Y ya está Eso es habilidad Con el tiempo Vas aprendiendo a hacerlo Y ya está Es lo que tiene Los Global Elite Hacen eso Así que bueno Y bueno Para que veáis Era la primera vez, vale? Yo lo estuve denunciando Durante toda la ronda Después En CT Se dejaban ganar la ronda Que mareo, tío Que puto mareo Menos más Que él lo ve bien Porque si no Sería imposible jugar con eso Ahora en CT Cuando pasamos al otro bando Se dejan ganar la ronda, vale? Este tío estaba haciendo esto Lo de Malef O Malef Que es lo que te quedas en base Y lo pones en consola Y te queda girando nada más Para que no te eche, no? Nosotros reportamos a todos Porque creíamos que era amigo suyo Que lo estaban boosteando Y poco más, no? Entonces pues dijimos Toma Para ti, no? Ahí hace un manijo perfecto Ahora 360 a tope Disparando al suelo Y Todo mocha Perfecto Ahí estoy yo el último Como un pringao Y lo que os digo Se dejan ganar alguna ronda Para No sospechar mucho, no? Pero Habría que ser muy tonto Para No saber que ese tío lleva mierda, no? Y vais a ver Como termina en la partida, vale? Vamos a poner por aquí Si, por aquí mismo Esto un poco, vale? Ahora quizá Bueno Era última ronda Y iba a 69-3, vale? Así que chaval Termina 74 74-3 O cosas de esas No sé Mucha baja, vale? Así que No dejan ganar Cuatro rondas Se dejan ganar Y ya está Lo dicho Espero que lo denuncie Bueno, ese tío ya no tiene cuenta Porque con todos los baneos Que le metimos y todo Habéis visto como se salen Los dos de su equipo, no? Para que no Para que no le cuente Tampoco a ellos Pero bueno Lo dicho El primer hack que me encuentro Después de la siguiente partida También me encuentro Otro igual Entonces tampoco tiene mucha gracia Puesto a este Porque fue el primero Y fue el que más me impactó, no? Después de La triple que me hago En la primera ronda, no? A mocha O USP Con lo que a mi me cuesta jugar Con las pistolas Pues me encuentro Estoy buscando al otro tío Voy por oscuro Eh... Oscuro Arriba, no? Y me encuentro a ese hombre Ahí dando una cuanta vuelta Y me da mocha directa Y digo Pues ya está Ya hemos perdido la partida, no? Así que Pues nada Dos derrotas así Porque sí Porque Había dos chetos Así enseguido, no? Así que espero que haya gustado Y nada más Que si os encontré cualquier hack Lo mejor es dejar o ganar, vale? Ellos querían que siguiéramos jugando El Steve S Eh... No estaba provocando Diciendo Venga malos Así No estaba insultando Y todo eso Que ya no estaba ni en la partida Se fue Pero Estaba provocando para que jugáramos No sé No sé para qué No lo entiendo La verdad Y era en español Encima Había un par de ellos Que eran españoles Y no sé si el hack Que era español Porque el tío ese no hablaba, vale? Pero ya está Eh... Lo más fácil para esto Es denunciarlo en toda la ronda A todos Eh... Todo el rato Y después Pues... Dejar de ganar, vale? Te estás quieto en base Y así pues aburrirá O no, vale? Pero bueno Tú te estás quieto Y ya está Y que pase la partida Lo más rápido posible Así que espero que os haya gustado Espero que dejéis vuestro like Vuestro comentario Que os ha parecido Cuántos hacks Habéis encontrado vosotros Y... Porque hay mucha gente Que me ha dicho Que se ha encontrado Un montón de hackes Mucho spinball Y todo Spinball es el que Empieza a dar vueltas Y es el más claro, vale? Porque un tío que lleva Warhack o AIM A lo mejor no te da cuenta Hasta que lleva muchas rondas Y también le puede ganar Cualquier ronda, no? Pero... Este que está dando vueltas Pues... Se está viendo claramente Que lleva hack, no? Así que nada más Lo dicho Ponerme vosotros Cuántos hacks Habéis encontrado Claramente que sean hacks No porque vosotros Vayáis perdiendo Y digáis Este tío lleva hacks Seguro, no? Eso no me vale Si no, hack Seguro, seguro, vale? Que vosotros digáis Este tío es que llevaba 100% Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Lo dicho Like favorito Y dejadme eso por los comentarios Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós